Y en donde también hay protestas es en el Hospital Universitario del Valle, entidad en la que los médicos se declararon en paro. Vamos a ese sitio con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted ha hablado con el rector de la Universidad del Valle, institución que el gobernador Uweimar Delgado dijo es la que maneja este hospital. ¿Qué le explicó el señor Iván Enrique Ramos? Estefany, buena tarde. El HV no aguanta más. Es el mensaje que quieren dejar los médicos especialistas y los médicos generales que iniciaron el cese de actividades desde el día de ayer. El gobernador Uweimar Delgado se pronunció sobre la crisis de este hospital responsabilizando a la Universidad del Valle, pero hablamos también con el rector de la universidad y esto fue lo que nos dijo. Se agudiza la crisis del Hospital Universitario del Valle. Los médicos generales y especialistas continúan con el cese de actividades. Aseguran que los pacientes están siendo sometidos a condiciones infrahumanas. Es bastante difícil la situación de los pacientes. Muchos de ellos se ven en la penosa obligación de comprar sus insumos porque no se les puede prestar. No hay muchos de los implementos que necesitamos para transfusión, medicamentos, cuidados de heridas, intubación, pacientes críticos. El gobernador Uweimar Delgado se pronunció ante los constantes señalamientos que lo responsabilizan por la crisis del hospital a través de su cuenta en Twitter. Bien sabes que el hospital HUV tiene autonomía administrativa y financiera. Además está a cargo de la Universidad del Valle. El rector de la Universidad del Valle respondió a la afirmación del gobernador. Aseguró que la universidad sí hace parte de la junta directiva del HUV, pero no es directamente responsable. La Universidad del Valle no administra el hospital universitario. La Universidad del Valle hace parte del hospital universitario con sus profesores, con los residentes. El rector también aseguró que lo que sucede en el hospital universitario del Valle es producto del modelo de salud de nuestro país. Yo creo que hay una crisis estructural del sistema de salud y pues hemos visto recientemente lo que está sucediendo en los hospitales de Antioquia, en los de Santander y el hospital universitario no es ajeno a una situación en la cual hay una deuda de la CPS con los hospitales y con las instituciones prestadoras de salud. El rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos, se unió al llamado de médicos y trabajadores del hospital universitario del Valle al gobierno nacional para que atienda la crisis que atraviesa el centro hospitalario más importante del suroccidente colombiano. Los médicos y trabajadores del hospital universitario del Valle aseguraron que continuarán con este cese de actividades y están a la espera de una respuesta por parte del ministro de salud y del gobierno nacional. Esta es toda la información desde el hospital universitario del Valle. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Gracias, Paola. Siguen las denuncias por la desatención médica.